La Ley Renacer será sometida a votación este martes 22 de junio, a las 12.30 del mediodía hora de Nicaragua, por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, presidido por el senador Bob Menéndez. Con la iniciativa, se pretende presionar por sanciones específicas para lograr avances en las elecciones previstas para noviembre de 2021, coordinar sanciones con Canadá y la Unión Europea, reforzar las excepciones humanitarias y de derechos humanos para los préstamos de instituciones financieras internacionales y ampliar los mecanismos de supervisión sobre los préstamos de las instituciones financieras internacionales. Altos funcionarios de Estados Unidos celebraron el resultado de la votación en la Organización de Estados Americanos, en la que 26 estados miembros condenaron la represión del régimen de Daniel Ortega y demandaron elecciones libres y justas en noviembre de 2021. Ned Price, Anthony Blinken y Julie Tung se manifestaron a través de sus redes sociales, resaltando que la resolución fue un claro mensaje en respaldo al pueblo nicaragüense que exige su libertad. El líder del movimiento campesino, Medardo Mairena, aseguró que, ante la ola represiva que ha desatado la dictadura, no está valorando, de momento, la posibilidad de inscribirse como precandidato presidencial en el mecanismo de selección de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, ya que la preocupación ahora es la situación de los aspirantes y líderes opositores, arrestados arbitrariamente. El periodista salvadoreño de origen alemán, Paolo Lohers, le envió un mensaje a Daniel Ortega, en el que declara y sentencia, te pasaste de la raya y vas a caer. En su columna del 14 de junio del año corriente, Lohers le dice sin medias tintas que se arrepentirá de ser un traidor, de los principios del sandinismo y terminará sus días de dictadura solo. En su columna, le restrega el haber encarcelado a los excombatientes Hugo Torres y Dora María Telles, quienes durante la dictadura de Somoza arriesgaron su vida para liberar a los presos políticos, incluso al mismo Ortega y a Tomás Borges. Tras la sorpresiva detención por parte de la policía orteguista del presidente ejecutivo de Banpro Grupo Promérica, Luis Alberto Rivas Anduray, la institución financiera emitió un comunicado oficial, expresando su respaldo a su directivo y dejando sentado que confían en la calidad moral del banquero, ahora detenido bajo las leyes represivas de la dictadura de Nicaragua, acusado de traidor de la patria. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Michelle Aguilar.